Por el empleo, por la justicia, ven a firmar Duque Chao, Duque Chao, 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 por insensibles, que no les duele, por eso firmo Duque Chao, Duque Chao. A punta de bala y a punta de hambre, quieren callarnos pero nunca lo lograrán, por eso todos los colombianos van a firmar Duque Chao, Duque Chao, esta es la lucha del colombiano, que lo han matado pidiendo por la paz, lo que no sirva, pues que no es torre, por eso firmo Duque Chao, Duque Chao, Chao, Chao. A su amigo el nene, si lo recibe, y para mí no hay tiempo ni para hablar, porque gobierna, para el piano, vamos a la lucha, vamos a salvar nuestro país. Por el empleo, por la justicia, ven a firmar Duque Chao, Duque Chao, 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 por insensibles, que no les duele, por eso firmo Duque Chao, Duque Chao, a punta de bala. Por el empleo, por la justicia, ven a firmar Duque Chao, Duque Chao, por insensibles, que no les duele, por eso firmo Duque Chao, Duque Chao, a punta de bala. Por el empleo, por la justicia, ven a firmar Duque Chao, Duque Chao, por insensibles, que no les duele, por eso firmo Duque Chao, Duque Chao. A punta de bala, y a punta de hambre, ven a callarnos, pero nunca lo logra, por eso todos, los colombianos, van a firmar Duque Chao, Duque Chao, Duque Chao, esta es la lucha. Una mañana ha despertado, y Duque Chao, Duque Chao, Duque Chao, una mañana ha despertado, y hemos sacado al impostor, los colombianos, vamos a la lucha. Por el empleo, por la justicia, ven a firmar Duque Chao, Duque Chao, una mañana ha despertado, y hemos sacado al impostor, los colombianos, vamos a la lucha. Por el empleo, por la justicia, ven a firmar Duque Chao, Duque Chao, ya por insensibles, que no les duele, por eso firmo Duque Chao, Duque Chao. Por el empleo, por la justicia, ven a firmar Duque Chao, Duque Chao, ya por insensibles, que no les duele, por eso firmo Duque Chao, Duque Chao. Por el empleo, por la justicia, ven a firmar Duque Chao, Duque Chao, ya por insensibles, que no les duele, por eso firmo Duque Chao, Duque Chao, a punta de bala, y a punta de hambre. Una mañana ha despertado, y Duque Chao, Duque Chao, Duque Chao, una mañana ha despertado, y hemos sacado al impostor, los colombianos, vamos a la lucha. Una mañana ha despertado, y Duque Chao, Duque Chao, Duque Chao, una mañana ha despertado, y hemos sacado al impostor, los colombianos, vamos a la lucha. Una mañana ha despertado, y Duque Chao, Duque Chao, Duque Chao, una mañana ha despertado, y hemos sacado al impostor, los colombianos, vamos a la lucha. Y a Duque Chao, Duque Chao, Duque Chao, duque Chao, colombianos, vamos a la lucha, vamos a salvar nuestro país, y su gobierno, sin que manar. Una mañana ha despertado, y Duque Chao, Duque Chao, una mañana ha despertado, y hemos sacado al impostor, los colombianos, vamos a la lucha. Una mañana ha despertado, y Duque Chao, Duque Chao, una mañana ha despertado, y hemos sacado al impostor, los colombianos, vamos a la lucha.